muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 este vídeo va enfocado para aquellas personas pues que tengan la idea de vender su playstation 3 de manera reciente algunos truquitos y consejos podéis querer vender vuestra consola pues porque queráis cambiar de generación a una precisión 4 playstation 5 que tengáis algún apurillo económico la tenéis que vender hoy para poder comprar una un poquillo más adelante eso nos ha pasado a todos o simplemente que queráis cambiar de marca os voy a dar unos consejos muy prácticos muy sencillos para que no cometáis los mismos fallos que he cometido yo en el pasado pero antes de nada os voy a dejar un vídeo del patrocinador ouquitel del nuevo teléfono rugerizado modelo wp-20 vamos a ver el vídeo bueno lo primero de todo yo en esta consola ya tengo una cuenta psn si le doy a iniciar sesión tenemos aquí la contraseña guardada si yo vendiera esta consola y me olvido la persona que la compre podría acceder a mi cuenta psn con mi de jugar online y lo que es peor ir a psn store utilizar mi cuenta para poder realizar compras en el caso de que tenga un método de pago que sea funcional así lo primero que vamos a hacer es desactivar la cuenta ahora os explico el por qué vamos a iniciar sesión y una vez iniciada vamos a desactivar sistema porque vamos a desactivar sistema hace un poquito subí un vídeo al canal el cual enseñé pues que quería activar esta cuenta precisamente en esta consola y no me dejaba porque ya había varios sistemas activados vamos a verlo enseguida vamos a ir a administración de cuentas y os explico activación del sistema sistema ps3 juego aquí tenemos las opciones activar sistema y desactivar sistema si yo activo mi cuenta mi de mi cuenta psn en esta consola queda asociada mi cuenta solamente puede estar en dos sistemas no puede estar en más qué pasa que si mi cuenta me la dejo en un sistema en una consola que la activo y me olvido desactivarla pues que cuando llegue a otra quizá no me deje porque me diga que ya tengo dos sistemas activados por eso es idóneo que antes de venderla no solamente borréis la cuenta psn que ahora la vamos a borrar enseguida sino que antes de nada desactivar sistema le dais desactivar sistema y en un momentito se desactivará y se desvinculará de esta consola desactivación completada perfecto volvemos atrás y esta cuenta de psn que sigue estando en la consola ya no está asociada pues a la consola y no nos va a contar a la hora de activar otra consola en un futuro lo siguiente tenemos aquí la cuenta el usuario que va asociado a esta cuenta ya la tengo iniciada podemos cerrarla con triángulo cerrar sesión aquí la tenemos lo que vamos a hacer es ir a la cuenta de usuario que asociada triángulo eliminar así eliminando el usuario se borrará la cuenta psn de esta consola para que no la pueda utilizar otra persona el comprador de esta futura consola otro detalle vamos a ir a juego vamos a ir a herramienta de datos guardados ps3 y aquí yo solamente tengo un juego pero vosotros podéis tener aquí un montón de juegos y vuestros tesoros vuestras más preciadas partidas pues antes de nada os recomiendo que hagáis una copia de seguridad ya he vuelto que no encontraba mi usb así de despista voy bueno insertar un usb ya lo detecta aquí dispositivo usb pues simplemente le daremos triángulo y copiar dispositivo usb y podremos copiar nuestra partida a nuestro disco duro luego si es verdad que no nos va a funcionar en otra consola pero bueno tenemos apolo para poder reasignar esa partida poder utilizarlo en otra consola eso ya tenéis un tutorial en el canal que podéis verlo es muy sencillo y bueno amigos hasta aquí este vídeo muy cortito muy sencillo pero unos pequeños trucos que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de vender nuestras consolas porque a mí me ha pasado desvincular la consola de nuestra cuenta desactivando sistema eliminar el usuario para quitar la cuenta psn y guardar nuestras partidas más preciadas en un dispositivo usb para poder utilizarlo en una futura consola y bueno amigos si os gustó este aporte un fuertísimo like totalmente gratuito me ayudáis un montón si no lo estáis también se agradece muchísimo que os suscribáis al canal activa la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos